bueno mis queridos niños aureos y niños aureas hoy hemos venido a ver el rabo de morgis hoy vamos a hacer... no lo has pillado tío, no lo has pillado vamos a hacer la review de 65 ¿en serio no lo has pillado tío? no, no, joder ya se te ha olvidado el niño 3 en ese episodio me lo salté o no entendí eso no me lo salté porque yo no me lo salto hoy hemos venido a hablar de 65 esa película que iba a ser la rival de la saga Jurassic Park, Jurassic World, Parque Jurásico eso es lo que dijiste tú en el exacto momento en el que dijiste que los dinosaurios de esta película eran perfectos yo no dije eso yo dije que el cráneo del poster estaba bien hecho sí, sí y yo te he dicho ¿has visto los del trailer? sí, están muy bien mentira, yo no dije exactamente lo que has dicho yo te he dicho que los que había visto en el poster estaban bien pero bueno esta vez voy a empezar hablando yo porque soy Batman a ver esta peli se me ha quedado muy vacía muy vacía argumentalmente con muchas incoherencias aunque bueno dejando de lado que esta peli no intenta ser para nada exacta científicamente vale se me ha quedado muy vacía porque la peli se basa en llegan al planeta vale tanto la mujer del protagonista de Adam Driver como la hija no tienen ningún desarrollo sobre todo a la mujer que le parece solo al principio y se olvidan de ella en toda la peli no tienen ningún desarrollo a la hija te dejan entrever como que fallece al final con mensajes ahí muy a lo tipo interestelar pero es que la película se basa literalmente toda en ir del punto A al punto B en intentar llegar ahí la peli se basa en literalmente todo el rato en a ver en que cueva nos metemos en a ver a que Dinosauro le disparo y en poco más osea que no tiene no tiene un argumento desarrollado se basa la peli todo el rato en a ver si alcanzamos la nave esa nave que por cierto pasa en no se cuantos días y no alcanzan 15 puntos kilómetros que los haces en que? dos horas? dos y media? van caminando lento dos horas y media si vas caminando tan decidido van caminando lento van escondiéndose dos horas aproximadamente dos horas o dos kilómetros caminando normal van caminando lento van escondiéndose van parándose a descansar igual vamos a ver igual la peli no tiene a ver originalidad cero vale las cosas como son tira tira por algunas escenas muy parque jurásico sobre todo las del final en las que Dinosaurio por ejemplo acerca el ojo como que esa escena ha sido exactamente igual a cuando espérate espérate cuando cuando Dinosaurio se encuentra sin parque 1 asoma el ojo que le enfoca con la linternita igual el estar en un vehículo boca abajo rodeado de tiranosaurus muy jurásil par 2 muy jurásil world con el indominus cabe mencionar que prácticamente todos los Dinosaurios están inventados pero bueno si tenemos en cuenta que no intentas ser nada apegada a la realidad si pero con un comentario pues estaría bastante bien ¿no? y es que es eso se me ha quedado bastante vacía en que no hay ningún tipo de desarrollo en cuanto a llegas a ese planeta te encuentras con los Dinosaurios y pasa algo esta película me ha recordado mucho a Prometheus y a Alien Covenant y al menos en esas películas la cosa si que se desarrollaba más no era solo el intentar volver a casa y punto o sea era como una expedición y empezaban a descubrir cosas sabes aquí era simplemente es que me ha parecido básicamente un shooter de supervivencia ¿no? eso si básicamente el a ver donde me escondo a ver como mato a estos bichos y poco más pero por cierto las escenas finales aparte de tirar muy a lo parque jurásico y jurásico y jurásico world la escena final con los géiseres ha sido muy con la isla calavera las cosas como son eso ha sido muy con con un bicho así armando así también eso ha sido muy con y bueno incongruencias científicas aparte de que los Dinosaurios pues son inventados prácticamente todos me han recordado un poco sobre todo los esto que intenta ser un Dinosauros a los de King Kong porque además tienen 3 3 dedos ¿no? como los de King Kong vaya la de 2005 me refiero cuando ha empezado la peli te juro que estaba pensando todo el rato por favor que no hayan plantas con frutas que no hayan plantas con frutas plantas con frutas vamos a ver la mayor incongruencia que podías meter en la película no habían frutas en la era de los Dinosaurios no habían que me digas flores porque salieron al final del Cretácico más o menos vale pero frutas tío es que ha sido lo típico de en un shooter de supervivencia vamos a ver estas frutas que parecen vallas me las voy a comer a ver qué pasa ¿no? muy forzado en la era de los Dinosaurios no había frutas sobre todo eso que parecían fresas vale ehh luego también ehh vamos a ver otra incongruencia científica bueno dos los cinturones de asteroides y esto pasa también en Star Wars no tienen asteroides pegados a dos metros cada uno vale entre asteroides y asteroides al menos en la vida real hay kilómetros vale parece que están muy juntos dos por la distancia pero hay kilómetros vale o sea no te vienen como polvo a la nave vale y luego también es básicamente un piloto automático la que maneja la nave una inteligencia artificial y no se le ocurre otra que meterse justamente por el cinturón de asteroides en vez de ¡eh! por arriba o por abajo no es que hay que ser gilipollas claro tiene una ruta marcada vale que está pasando por ahí pero dice planeta no reconocido vamos a ver gilipollas si tienes la ruta marcada hacia tu destino como que el planeta del medio no lo reconoces eres tonto sabes es una inversión de exploración no saben lo que hay pero si tienes una ruta marcada pero bueno han dicho vale hace donde tiramos hacia allá pero no saben lo que hay pero no era un piloto automático pero vale pero ellos van a explorar es una inversión un piloto automático tendrá que saber por donde iba como me estás diciendo quien no reconoce el lugar en el que está vale ya nadie se no sabía donde iba bueno si en fin al final de la película se nos deja ver que el meteorito cae prácticamente donde están ellos no que casualidad oye que bueno esto ya nos dice entre líneas que la película se desarrolla en yucatán no porque es justo ahí donde cayó el meteorito vaya eh le creo que ha caído en el mar si esto lo estaba pensando también pero bueno y la antigüedad es diferente eh no se no se que mas comentar si que hay algunos dinosaurios eh lo vi raptor por ejemplo me ha parecido bastante bien hecho eh no exacto pero si bastante bien hecho la verdad eh no se si me ha dado miedo la sensación pero que eran raptores o como raptores pequeñitos tenían plumas lo cual es así un puntazo eh no se que mas comentar la verdad osea se me he quedado super rayado en las escenas que aparecen los dinosaurios o lo que sea eso que van así como arrastrándose que parecen el Doctor Kongos en Spiderman que joven será eso tío esto es en mi vida que parecen gracil 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 eso no lo he visto en mi vida osea hablemos así en plan monstruoso a ver tambien hay que decir una cosa son literalmente de la familia de gracil gracilosucus son literalmente gracilosucus ampliados mucho mas grandes es lo que deberían un poco monstruos monstruificados no se si se está preparado sino pues la patento hoy que me tengo un millón de euros pero pero lo que quería decir que en esta película los dinosaurios han vuelto a ampliarse como se hacen generalmente en el cine a excepción de caminando entre dinosaurios es un documental medio documental medio peli a excepción de esa peli generalmente se ve a los dinosaurios como caillus lo cual a ver cinematográficamente pues está bien porque de otra forma como vas a meter a los dinosaurios si no sea como forma de documental ¿no? pero a nivel social influye muy negativamente porque la gente tiende a ver a los dinosaurios como caillus y digo a la gente prácticamente cualquier persona ¿vale? que mucha gente habrá ido a ver esta peli y se creerá que los dinosaurios realmente eran así porque por desgracia mucha gente por vamos a decir que la mayoría de la población tiene un completo desconocimiento de de los dinosaurios ¿no? comentamos eso por eso insisto en que deberían tener un mínimo rigor paleontológico no, no es un documental no, no le exijo que sean perfectos son películas de edición pero un mínimo rigor paleontológico empezando por las plumas y ahí voy pero algunos han tenido plumas tampoco que es como si lo tuviesen no hay discurso por una película de 2023 que represente dinosaurios sin plumas porque eso no son dinosaurios vale y ahí es a lo que iba yo en esta peli se han metido más a los dinosaurios como xenomorfos que como dinosaurios ha sido más el aparecer el dinosaurio de la zona oscura el aparecerte de golpe el atacarte de golpe el coger el arma y disparar ha sido muy xenomorfo ha sido muy alien me ha recordado mucho a Alien Covenant eh como decir que ha sido prácticamente igual o sea cambiando aliens por dinosaurios o sea y es eso a ver la peli no me ha disgustado nada el actor Adam Driver la primera vez que lo veo fuera de Star Wars y me ha parecido que ha actuado super bien pero la peli se me ha quedado vacía en el sentido de que el desarrollo de la mujer ha sido nulo el de la hija el de la hija igual y solo se ha desarrollado en la peli se ha sido casi como una peli de cine mudo si eso también y hay que reconocérselo eh el extinto cine mudo porque ya veo películas de cine mudo y los simios se acercan muchos pero es que yo creo que el cine mudo está igual que los diosauros extintos los diosauros no están extinguidos ya sabes a que me refiero pero la naturaleza lo seleccionó para su extinción igual que el cine mudo vale espérate cuando voy a poder hablar aquí espérate espérate yo siempre te dejo hablar aquí y y bueno que que iba a comentar algo más pero ya me has quitado el hilo me cago en la puta madre eh ah si al principio cuando llega baja de la nave está ahí con el laguito este con esa especie de neblina eh que pasa el dinosaurio así eso es muy Star Wars 5 eh si cuando llegan a a la ova y muy cong también si hostia es que me he acordado tío a ver al fin ahora si habla venga habla y no te calles vamos a ver vale lo de desarrollo de personajes vamos a ver la mujer y la hija no son personajes pero son personajes de de soporte no tienen que tener un desarrollo luego le puedes dar un desarrollo a una niña que se acaba de morir no exactamente porque a ver tu ves Interestelar la hija del protagonista pero gira toda la película en torno a eso claro la hija del protagonista tiene bueno no se si has visto esa peli pero tiene lo lamento pero bueno no es mala pero tiene un mejor desarrollo a pesar de ser muy parecido eh el argumento a este pero la película gira en torno a eso aquí solamente el único objetivo de la hija del historia era morirse y darle esa motivación darle esa forjar el carácter del protagonista y ahora que vamos a eso vamos a ver es una película con cuatro actores en pantalla con dos con básicamente dos personajes en pantalla casi toda la película y que tienen muy pocos diálogos entre ellos eso hay que reconocerse porque hay muchas escenas pausadas con gestos con expresiones tipo cine modo tipo el planeta de los simios vale tu eras el mismo que te quejabas de que en Dominion los dinosaurios aparecían poco pues aquí aparecen con todas las escenas literalmente eh con todas las escenas y ni aparecen del todo al principio si me quejo de eso también cuando tenían la oportunidad perfecta de meter a un tiranosaurio que se estaba oyendo que aparecían entre los árboles te cortan ahí la puta escena que? osea literalmente te cortan ahí la puta escena que podría haber sido una escena como como decirtelo un poco como como en King Kong de 2005 cuando lleva el tiranosaurio bueno no es exactamente un tiranosaurio pero bueno cuando lleva el reptil en la boca y está buscando a la protagonista que se ve ahí de fondo podría haber sido así pero también eso lo entiendo para reservarse el tiranosaurio para más adelante eh el segundo el tiranosaurio vale aunque no sea perfecto pero no se parece en nada un tiranosaurio vale está moderadamente bien hecho se parece más al giganotosaurio un poquito más si está moderadamente bien hecho moderadamente lo has visto ese cráneo si lo he visto no se parece en nada vamos a ver quieres complejar a eso en el poster quieres que juguemos eh Peter vale en el poster es mucho más correcto de lo que aparece en la peli pero el cráneo que sale en el suelo de los cáiseles también si que por cierto es el tiranosaurio que aparece en toda la peli tiranosaurios vale entendemos que estos son tiranosaurios vale 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 ese cráneo está totalmente basado en el 50-17 no el 50-27 en el museo de New York vale eh vale vale lo de que salen muy pocos si es verdad que los dinosaurios salen muy poco pero es que es diferente esto con Dominion porque Dominion no es específicamente de una peli de dinosaurios esto es una peli de supervivencia con dinosaurios también en Dominion hay muchas no se va a situar las de Jurassic Park no se va a decir no que va no que va pero pero en Dominion había muchas especies que sacar muchas especies con las que hacen un equilibrio de protagonismo y aquí ha habido bastante pocas que es lo habitual en realidad en las peli de este tipo vale vamos a contar las especies que han salido ahora pues como vas a contarlas si son casi todas inventadas pues las contamos bueno vale y decimos en que creemos que se habrán basado para hacerlas vale porque todas tienen una base eh vale 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 el el ser el animal acuático cuando se estalla la nave eh si eso no se que coño es me ha parecido completamente inventado una cresta muy rara vagamente podría estar vagamente parecido basado en inotosupus muy vagamente pero no un laquito así tan pequeño por eso ya eso bueno no todos los cursos pequeño que eso parece un charquito eh no bueno pero bueno va si vale eh los dromeosauridos que tiene más cabeza el dromeosaurus los trodóntidos el que estaba atrapado en la brea que espero que eso no sea brea espero el que estaba atrapado que lo sacan ah si vale que no se muy bien si han pretendido hacer un terópodo o un tirióforo basal yo eso no he sabido en nada que era o sea me ha parecido como un pepote ahí puesto pero es que no no yo creo que me he tratado de hacer un tirióforo en fin si vale vale el tiranosaurus el obioraptor el ladrosaurido muerto que tiene toda la pinta de es el único mira ese orosaurido muerto lo foca muy rápido y no lo he podido ver del todo bien pero me parece que es el único que es 100% correcto de toda la película eh porque ese es olor titán seguro eh y el 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 seudo el arcosaurio gigante final seudo crocodilo morfo se sabe seudo rabuisukido rabuisukio que no se de no se que se han traído para hacer eso han visto Kong la isla calavera y han dicho bueno es mas postosubus que que usamos calavera pero igual los tengas y dos eso si vale entonces vale 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 entonces hay los cabe mencionar que estaba pensándolo yo en la peli y los crocodilo morfos que me caen los crocodilo morfos que son totalmente litargosucus la cabeza la longitud más o menos la proporción de las patas son totalmente litargosucus pero gigantes los dinosaurios del ark mobile están mejor hechos claro claro y eso es un problema ahora lo comentamos porque es un problema vamos a ver vale que más quería comentar ah si los los pterosaurios ah si no están bastante bien eso si están bien esos pterosaurios basados en sungaripterus eso si que están bien yo ya a ver a mi me han parecido más otra especie al mismo que me viene en la cabeza espérate a ver si me acuerdo mmm tropelonatos no 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 vale 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 porque es un problema entendemos que es una película de ciencia ficción entendemos que no es un documental entendemos que no tienen que ser perfectos pero porque es un problema que estos dinosaurios no sean dinosaurios una por el impacto cultural que esta película va a tener poco que está teniendo muy poca recaudación pero eso es un punto aparte y sobre todo porque vamos a ver si van a hacer una película de supervivencia de una nave espacial que se extraya en un planeta con los seres que se han inventado y que se los han sacado donde han querido cual era el punto de hacer que sea la tierra en el cretácico el único punto de hacer que sea la tierra en el cretácico es representar dinosaurios no necesariamente perfectos pero hombre un mínimo de rigor paleontológico especies reales plumas por ejemplo un mínimo de rigor me ha gustado el hecho de que al final escapan del planeta porque yo estaba pensando al ver la película de que la humanidad se iba a desarrollar en este planeta eso me daba miedo a base de extinguirse los dinosaurios pero no al final se han pirado de ahí y se ve que en lo que ya son los créditos aparte de que se ven los mamus de fondo ya sejan de ver que la humanidad llega ahí mucho después claro eso también se dice al principio eso también se dice al principio si bueno pero no es lo que me pensaba yo en los trailers de que van a llegar ahí y quedan sus cibles eso da miedo verdad ha estado mejor así en realidad era un poco creepy vale eh hostia la escena del tiranosaurus eh la escena nocturna cuando aparece de la especie de cascada cueva esa con el rayo de fondo eso ha sido muy épico si eso sí muy difícil tiene buenas escenas tiene buenos sobresaltos tiene buena escenografía la película es una película de buen nivel no es una película seria si pero es una película bien hecha la peli me gusta el argumento lo que pasa es que es un argumento sencillo y lineal y es lo que tiene que ser no necesitas ser más si lineal literalmente porque van en línea recta es una lineal es una película cuyo argumento es ese y no necesitas ser más y no es la primera película de dinosaurios así ese es el problema la vez que al fin y al cabo te acabas quedando con Jurassic Park como la única argumentalmente bien desarrollada no? yo lo he dicho muchas veces un argumento bien desarrollado no es necesariamente un argumento complejo hay cosas hay veces que cuanto más simple mejor no como que no no porque al final metes toda la simplicidad que dices bueno aquí donde está donde está la peli y sabes? es en plan dos personajes moviéndose moviéndose por un mapa en plan shooter hasta llegar a la nave final la que es literalmente un call of duty de dinosaurios hasta objetivo final llega a la nave y despega se acabó esa película se aplica sencilla pero que no es que como si yo no me ponga hacer pero no si te vengas es más esta película la podría hacer cualquier fan en su casa literalmente dos gamers jugando al ark coge se montan ahí una nave al final una base vamos a jugar en multijugador empiezan a grabar un gameplay y pueden recrear la película perfectamente si pueden hacerlo pero lo que lo pueden pero pueden hacer el recorrido pero este película no es solamente el recorrido como os decía tiene un trasfondo el protagonista con la hija muerta la niña con su familia muerta no se pueden entender se intentan entender van creando un vínculo tiene un trasfondo no solamente es tan linea y tan siempre como ir de aquí a allá pero es un trasfondo muy superficial es un trasfondo que muchos otros personajes nos tienen nada para mucho más la verdad es que es un trasfondo que te lo meten por meterte un trasfondo es el trasfondo más visto uno de los más vistos de la historia del cine que es se me muere mi hija tú eres mi hija adoptiva no te preocupes voy a hacer todo lo que sea para que te salves muy visto muy masticado me he dicho que no le he dicho que sea muy original claro pero es que es un trasfondo es un trasfondo metido para que la película no parezca tan lineal sabes pero ya es meterle algo pero no es nada complejo nada de atornudo a ver yo recalco la película me ha gustado la volvería a ver sin duda alguna pero es que es eso o sea no complejidad no tiene ninguna vale aún así me ha gustado la peli como peli de dinosaurios me ha gustado a medias porque eso si son dinosaurios pues bueno como se representaban hace pues 30 años sin comprar el parque jurásico no? ehhh y es que ha sido más Alien Covenant más que peli de dinosaurios si te has comparado mucho con Alien y tiene muchas cosas de Alien tiene muchas cosas de Alien pero yo la compararía el argumento el concepto de la película la compararía mucho con el planeta de los dinosaurios de 1978 bueno del 78 pero dices esta peli en la que también caen en una nave si si esa la vi joder cuando tenía como 12 o 13 años la vi es el mismo y han recuperado bueno parecido el concepto es el mismo es al menos tiene un argumento un poco más trabajado voy a poner a 5 personajes por lo menos vamos a ver no es lo mismo no tiene comparación aquella era de pero que hayan más no implica que sea mejor directamente pero habrá más complejidad habrá más interacciones habrá más personajes habrá más tipos de diálogo claro aquí no ha habido casi ni diálogo y eso esa es muy planeta de los simios también eso es lo que hay que valorarle pero bueno bueno a ver la cinografía es muy buena la filmografía también la música no tiene mucha música como tal pero muy bien la edición de sonido me ha encantado el sonido de los rodontidos si eso es algo que me ha encantado de la peli y es que esta peli mete sonidos más realistas si claro o sea los sonidos que vas escuchando de fondo de los animales y demás si que la verdad si que parecen más realistas más sonidos tipo tipo aves si más que como parque jurésico que te mete sonidos más a lo monstruo no si intentaba hacer un sonido más monstruo picado si 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 a ver eso es lo que pretendía Steven Spielberg mezclando tantos sonidos de tantos animales pero Steven Spielberg desde el principio lo que quería hacer eran dinosaurios realistas como animales no pero en cuanto a los sonidos él pretendía hacer algo más monstruoso cogió vamos cogió sonidos de elefantes de no sé si sea de León vamos mezcló para hacer como el tirosaurio por ejemplo intentó hacer los más monstruosos solo con el sonido pero ya no por monstruoso hicieron un sonido icónico resonante y para darle ese tomo más monstruoso y característico pero eso no es un sonido de monstruo ese sonido lo podría hacer un animal pero darles ese sonido más monstruoso a ver Steven Spielberg no intentó tirar por el realismo ni mucho menos que no en cuanto a los sonidos no mira estás hablando de tirosaurio mira los raptores hacen grafinidos hacen sonidos de tipo ave vamos a ver los raptores en ese caso sí pero en cuanto al tirosaurio esto además documentado del que alguien intentaba hacer era un sonido muy grave para hacer como que el tirosaurio sonara como más monstruoso pero no con el objetivo de que fuese monstruoso con el objetivo de que fuese que fuese más aterrador eso pero viene a ser eso resonante icónico no no con el sentido de que intentaba dar miedo sí de que ese miedo una cosa es intentar dar miedo y otra cosa es pretender que la audiencia lo vea como monstruo nunca pretendió eso pues así como lo vio la audiencia eh es culpa de la audiencia jajaja pero bueno no sé nos queda más por comentar esta peli vale vamos a ver eh vale vale entonces no hay excusa para eso insisto no puedo pedir que sean perfectos pero no hay excusa para hacer una peli con 2023 directamente con dinosaurios sin plumas porque esos dinosaurios deberían estar cubiertos de plumas y los de raptor también y no lo han hecho entonces lo único que hace es que la gente no asocie los dinosaurios con las plumas ya hace más de 20 años que está totalmente aceptado y demostrado que los dinosaurios tenían plumas la mayoría de dinosaurios la mayoría de heterópodos sobre todo los de tamaño mediano o pequeño jajaja entonces eh lo único que consigue en este tipo de películas es que que no termine de calar el imaginario popular las plumas que se siguen asociando con escamas si yuva si fue el gran icono cultural yuva si quisiera pero hay un motivo detrás de eso cual que si tu representas a los dinosaurios con plumas la gente los va a ver como pollos gigantes en vez de como seres aterradores que da miedo ahora vamos a eso y eso es un problema porque si lo y porque un pollo gigante no puede ser aterrado y da miedo si va a comerte porque vamos a ver Marco que hay que ver eres el es el gran yo te conozco un desgraciado de los que dicen que los dinosaurios con plumas no dan miedo a ver tanto como verlos escamados joder como imaginarte a Godzilla siendo un pollo es lo mismo es literalmente lo mismo pero con plumas que pasa que las plumas le impiden matarte a ver es que le quitarías gran parte del terror que de por si ya genero Jurassic Park Jurassic Park te los mostraba como más tipo reptiles eran los años 90 y siguen siendo reptiles hay que seguir representándolos como reptiles en parte pero vamos a ver claro claro pero te los presentaban así y te tu al asociarlo así con las escamas te da más miedo tu subconsciente te da más miedo eso es verdad claro claro si tu los ves emplumados se parecen pájaros gigantes eso es verdad pero el problema del imaginador popular es que no asocia que un animal con plumas pueda ser peligroso pues por ejemplo algo como esta película claro es que esta película intenta ser de terror intenta serlo porque además está Sam Raimi cuando está Sam Raimi es peli de terror sí o sí pero puede ser igual aunque sea Spiderman puede ser igual de terrorífico con plumas igual 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 ahora te pasé de un vídeo vamos a verlo igual igual vas a ver un vídeo que te vas a acordar de ese vídeo esta noche mientras duermas de un dinosaurio con plumas ya verás igual igual no pero bueno a ver a ver yo creo que no hay más que comentar para llegar vale las especies creo que las hemos comentado todas vale los crocodilos morfos están totalmente basados en Litargosucus los han hecho arborícolas por algún motivo se han rayado totalmente los han hecho gigantes también eso bueno vale vale el problema el problema es que esta película aparte de las especies así coge de todo y de todas partes porque vamos a ver los cocodilos morfos tipo Litargosucus tipo Gracilisucus se habían extinguido en el Triásico como mucho al principio del Jurásico ya que los han representado hace 65 millones de años que por cierto deberían ser 66 espera un momento a ver no era no era tu el que me decía ay no pero es que en la escena de Dominion tendrían que haber metido al Chiragosaurus con el Gigagotosaurus al principio aunque fuera incorrecto a ver si estaría bonito para cuadrarlo con la Meri jajajaja una porque me pone la voz de Maydej jajajaja una es esa y dos porque te estas quejando de algo que tu mismo defendiste en Dominion no 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 si 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 vamos a ver de Dominion desde el principio he dicho que no me convence esa escena del prólogo donde mezclan especies pero si eres tu el mayor partidario de que hubieses salido de esa peli que al final tuviste y a Chiragosaurus desde luego no y la escena tambien a ver saliste a decir oye es que no ha salido la escena en la peli porque la escena es buenisima la escena es buenisima no cuadra claro que no cuadra pues si no cuadra que no te vienes ahora puestos a no cuadrar pues que la pongan pero puestos a no cuadrar que la pongan pero es que no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo vale no es lo mismo porque esta peli gira todo el entorno a eso a la tierra en el Cretacico Dominion represento la tierra en el Cretacico en esa escena si la peli gira al entorno realmente a la tierra en el Cretacico no te habian puesto fresitas ahí en medio si no te habian puesto tampoco a humanos ahí vamos a ver las flores no aparecieron al final del Cretacico aparecieron en el Cretacico en el Cretacico inferior medio bueno si pero las frutas ni de broca vale pero vamos a ver pero bueno pues frutos pueden ser semillas vale son nuestras semillas digo que podrían serlo vale sabes donde salen las semillas de las frutas verdad si lo se de las flores de las frutas capullo no digo semillas de frutas digo semillas tipo ehm ginospermas que son las acción prespas ginospermas que son las piñas una piña que tu te vas a llevar eh me cago en la puta bueno sigue sigue vale ya se te ha ocurrido el telosaurio o no lo conoces pues vamos a hacer una pausa publicitaria mientras esto se hace publicidad y ahora vengo ahora lo va a mirar el palentón no os voy a traer el libro para que lo veáis vamos a ver sigue sigue entretiene a la audiencia pero me tomas de payaso si a ver a ver pues como lo he entendido a los 15 como que no eh estoy de verdad me ha recordado aquí mi libro de dinosaurios extremos es que te regalas yo no? a ver hace ya como 10 años por lo menos a ver si esta por aquí mira me ha recordado por una parte me ha recordado al Rampurinchus Al Rampurinchus? si y por otra a otro que tiene que estar por aquí bueno a ver si esta por aquí a ver El de antes que no lo he enseñado este es el de antes Se parece poco a nada a los que han salido en la película, eh. Vale. Pero, pero, pero me había recordado sobre todo, a ver si lo encuentro... Que por cierto, lo de la peli me ha parecido un nilón, eh. Sí, lo he pensado, pero... ¿Veis en los romansobritos? Eh... Lo he pensado en nilón cuando se veía así entre las sombras en Lopi Raptor. Sobre todo porque la cresta me había parecido tipo Proceratos a Urbos. Que me había tenido más sentido. Porque por cierto, ahora el Lopi Raptor es carnívoro, depredador, vamos a ver. A ver, Lopi Raptor ataca presas del tamaño de un humano, vamos a ver. Ya, ya lo he pensado, o sea, ya no tiene ningún sentido. En Cittipati también se parecía. La mayoría de representaciones de Lopi Raptor están basadas en Cittipati. Bueno, no incustemos por aquí también. A ver si lo encuentro... A ver si lo sé. Mientras voy comentando que uno de los puntos importantes de esta película, y lo que diferencia de esta película de monstruos y de dinosaurios, es... Vale, ¿cómo saber que una película de dinosaurios no es de dinosaurios y de monstruos? Porque no salen herbívoros. No ha salido ningún herbívoro. Vivo por lo menos. Ninguno. Eso es un problema porque... Vamos a ver, alguna toma, algún herbívoro... Como mucho el que podría ser un medio pseudo tirióforo que sacan de la brea. Que la brea también es un problema porque no corresponde a esta época. Pero... No como mucho ese y tampoco... Hay tantos herbívoros que podría haber sacado de cualquier forma, en cualquier toma. En cualquier... Aunque sea fondos. Saurópodos. Ceratóxidos. Anquilosauridos. Y por cierto, estamos teniendo en cuenta... O sea, no estamos teniendo en cuenta... De que no cuadran nada tampoco las localizaciones de los dinosaurios. No, claro, eso. Eso no lo teniendo en cuenta desde el cine. Pero... Por ejemplo... No sé qué hace un tiranosaurus en México cuando son de California, pero bueno. ¿De California? Sí. Bueno, California. Contada, sobre todo. Bueno, sí. Oeste de Estados Unidos. Se ha encontrado más o menos a lo largo de toda la costa oeste de Norteamérica. Se ha encontrado también en México y en Canadá. Bueno, vale. Vale. Entonces, vale. Otro punto importante es... Vale. 65. El título 65, que me parece que es uno de los motivos... Bueno, no sé si estoy muy seguro, pero... A lo mejor es uno de los motivos por el cual... No, no era ese, eh. A lo mejor era ese. No sé cómo era ese. Estoy buscando un teosaurio. ¿Cuál? Estoy buscando un teosaurio. Igual es un... Igual 65 es uno de los motivos por el cual la gente no está yendo a ver esta película. Es que un número, ese número, a la mayoría de la gente no le dice nada. 65. Si ves el cartel, pues sí. Ah, que se me muere. Quien viejo. Pero... Ah, aquí está. La ganguera, coño. Este sí que tiene un aire mayor, o sea... Sí, pero no. Se parece bastante más, coño. No tiene la cresta de... Sí, le falta la cresta, pero en cuanto a lo que es el... Las patas son más cortas. Las patas son más cortas. El pico. El pico. El pico de las pico es curvado tipo zungaríteros. Esos... Los de la película no son exactamente, pero están totalmente basados en zungaríteros. Vale. 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 Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me lo quito todo. Pero bueno. Sí, sigue. Vale. 65. Yo creo que la gente, al ver el título de 65, no lo ha dicho a nadie. Esos son los motivos por los cuales esta película no está teniendo mucha recaudación y también que no la promocionan. No hay carteles por ningún lado, aparte de dentro del cine. Sí, no tengo yo muy claro que haya metido mucho presupuesto a esta peli. No me paraba a mirarlo cuanto era, pero... No tiene un gran presupuesto. Creo que tendrá... 80, una cosa así. O menos. No lo sé. 40 millones, no lo sé, pero bueno. Eh... 400 millones. Vale. 65, que debería ser 66, pero el número es 65. Pero ese, oficialmente, sigue siendo 65. A nivel oficial sigue siendo 65. Oficialmente... A nivel oficial sigue siendo 65. Se ha tasado actualmente 66. No, pero a nivel oficial... ¿Qué te refieres con nivel oficial? A ver, a ver... Como, por así decirlo, como paleontología oficial, si tú, por ejemplo, ahora vas a estudiar paleontología, te van a decir que es 65. 65 a 66. 65. Te dicen que es 66. ¿Qué te apuestas a que miro mi libro de paleontología? Te apuestas a que saco mi curso de paleontología, eh? Eh... ¿Quieres ahora mismo, tu cursito o mi máster? Pues viendo el plan... Viendo el plan... No sabes reconocer un telosaurio. Vale. Tira, ¿tú sí que eso has inventado? No reconoces el cual está, no sé dónde vas, ¿a por tu máster? No. Voy a por mi libro. Vale. Libro de paleontología. Vamos. Ponía por aquí las... Las estimaciones actuales del impacto del KT, de la línea KT son 66,0 millones de años. Actuales, pero no se tienen aún como oficiales. Pues... Cualquier geólogo te va a decir eso. Vamos a ver. ¿Pero que no se tiene aún como oficial? O sea... Sí. Claro que Tato se tiene como oficial. ¿Que no? Claro que se tiene como aceptado ya desde hace unos años. Claro. No. No se tiene aún como oficial, canfón. Pero el 66 se terminó hace, ¿verdad? 10 años. Se tiene... Se ha terminado oficialmente desde hace bastante. Ha habido bastante controversia... Sí, lo hubo, pero... Joder, a ver si lo encuentro. Si he hablado mientras... Eso, que en realidad deberían ser 66, pero ya ha calado totalmente en el imaginario coltivo. Quien lo sabe, no todo el mundo lo sabe, claro, pero... Ya ha calado totalmente en el imaginario coltivo el concepto de que los dinosaurios se estirieron hace 65 millones de años. Y no está del todo mal. Pero bueno... Luego eso, lo del cáter, lo del meteorito. Meteorito que debería haber caído en el mar. Es otro fallo. Esa es otra, vale. No solamente de la película, no solamente llegar de aquí a allá. Mira, ¿ves? Yo tenía razón. Ponga en 66. Sí. ¿Cómo? Jajaja. Enseñalo, enséñalo. No sé si se vea otra vez, pero... Vamos a ver, 66 millones de años, cabrón. Joder. Bueno, hay que decir que yo, cuando me saqué el máster, tampoco me he estudiado las fechas, porque por sus días he encontrado por el examen. Y menos mal, porque fechas hay... Buah. O sea... Me ha quitado la página, cabrón. O sea, para que veáis, ¿vale? Y eso que faltan muchas. O sea... No sé si se verá bien en el vídeo. A lo mejor estoy enseñando... Vale, el día sí que empieza hace 250. Juro así que empieza hace 745. Y que el día 5 termine hace 66. No tenéis tanta dificultad. No mames, wey. No sabía. Tenemos que hablar así, que esto es México. Ah, sí? Sí. Vale. Bueno, ya lo dejaré. Eh... Los dinosaurios eran mexicanos, wey. Vale. Vale. El meteorito también era mexicano. Vale. Con el partido contra la tierra creó el chile. Jajajaja. Jajajaja. Eh... Pues los mexicanos comiendo otra salsita... Jajajaja. Jajajaja. Madre mía, se nota que me he drogado, eh. No toméis cafeína. Un poco, sí. Vale. Vale, eso... Del imaginario popular es... Cuéntame, sí. Las especies. Vale, eh. Vale, entonces, los dromenosauridos. Yo creo que se han basado en dromenosaurus. Sin plumas. El tamaño... Por lo menos el tamaño es correcto. No lo se ha hecho a tamaño de adenónicos de Iwasi park. Eso es un... Bueno, eso es un paso adelante por lo menos, que la gente deje imaginarse la mayoría de drones o brutos de ese tamaño. Está bien hecho, wey. Vale, el Obiraptor. Obiraptor, decimos aproximado, claro, pero bueno, el Obiraptor. Sin plumas, por algún motivo es un depredador, de empresas grandes... El cascahuevos sin dientes, wey. Cuando ha salido corriendo, que es de ese tipo con un pico que es para cascar huevos, intentando matar a un humano. Porque tiene garras, pero bueno, vamos a ver. Cuando ha salido corriendo, yo pensaba que estaría huyendo de otra cosa, que habría tenido más sentido, ¿sabes? Sobre todo cuando veía que el agua se mueve, parecía que habría tenido más sentido, ¿verdad? El Obiraptor. Los trodóntidos están moderadamente bien. Sin plumas también, pero bueno, los sonidos me han encantado. El comportamiento de grupo también. En parte se han basado sobre todo en trodón y también han puesto algo de consornátido, pero bueno. Apenis para allá, wey. El de la brea, vale. El de la brea, que voy a considerar que ha intentado hacer una especie de tirióforo. Que tiene una cresta en la cola, tipo... Vale. Tiene estos hermos tipos célidos. Auro, por ejemplo. Tiene cabeza muy grande, tipo casi un telópodo, eso. De hecho, una serie rara. Ah, vale, vale, vale. Una cosa importante, que la película ahí sí que ha tenido una buena originalidad. Ya no necesariamente originalidad. Ha tenido una buena idea y ha tenido una buena desenvoltura. Los insectos. Vale. Los insectos porque conocemos bastante bien la fauna vertebrada del mesozoico en este caso, del gertáctico en este caso. Pero lo conocemos muy poco, la fauna invertebrada, porque no suele flexibilizar. Entonces, ahí tienen más libertad para especular, para imaginar cosas. No inventarse necesariamente. Imaginar cosas. Imaginar, medio basándose en lo que conoces actualmente, imagínate cómo podrían ser los astrópodos, por ejemplo, los insectos del gertáctico. Que por una parte serían muy parecidos o iguales a los actuales, y por otra parte, habría especies diferentes también. Han tenido muy buena idea con el parasitoide que se mete en la boca de la niña. Con la larva. Eso ha sido muy King Kong también. El bichos metiéndose por partes del cuerpo. Sí, pero han tenido muy buena idea con la larva parasitoide. Claro. Porque podría ser. Podría haber existido algo así en el gertáctico. Claro. Eso ha sido muy alguien, eh. No, alguien es muy tipo eso. El ciclo de vida de la niña está totalmente basado en los astrópodos. Vale, los cocodilomorfos, arcoaurícolas basados en Litargus ucus, los pterosaurios basados en Sumeriterus, el adrosaurido muerto que es olor titán seguro, tiranosaurus medio bien hecho. Aquí, no sé. Sí, medio bien hecho. Medio bien hecho comparado con los demás. Comparado con los demás. Vamos a ver. Y tanto. Vale. Aquí, cuatro medio bien hechos. Mira, levanta, firulais. Levanta. Mira, mira, mira. Vais a ver a un Tiranosaurus bien hecho. Mira, levanta, firulais. Mira. Mira. Ven para acá, ven. Espérate que se está chillando. Ven aquí. Mi perrito saurio. Ven aquí. Mira, ven. Salta, perrito saurio. Salta. Vamos, salta. Salta. Ven aquí, vamos. Espérate que no está chillando. Salta, perrito saurio. Ven aquí. Vamos, firulais. Ven aquí, firulais. Salta. Vamos, salta. Eh, salta. Sip. 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 Salta. Eh, firulais. Ven aquí. Salta. Vamos, salta. Vamos. Ahí está mi perrito saurio. Ahí no se ve. Pero, pues, aquí tengo mi perrito saurio. O sea... Ay. Ay. No se ve. Jajaja. Bueno. Bueno, el tema es que esto es un dinosaurio, un dinosaurio bien hecho. Vale. O sea, aquí veis que tiene hocico con dientes. Vale. Tiene patas delanteras. O sea, veis que es perfectamente bípedo. Vale. Para nada necesita apoyarse en sus patas delanteras. Para nada. Vale. Vale. Vale, vale. Entonces aquí cuatro moderadamente bien hechos. Tiranosaurus. Drodantidos. Y, eh. Ostia. Y... Oterosaurios y cocodironmorfos a la gran escala. Espero. Ay, y已經 đi combat. Vale. Y ahora vamos a la mayor rayada paleontológica de esta película, eh. A ver. Vale. Eh. El rayosuquio gigante. No me he estudiado Todas las especies Tipo posto su gusto Vale Han intentado hacer Un pie de cabeza como de Tiranosaurus Un cuerpo alargado De cocodilomorfo De acosaurio basal Que ahora que lo pienso No vais a ver a nadie Salir de esta peli Y decir Dingo Averrador Como pasó con Jurassic Park 3 Eso fueron los haters Vale Entonces Vale El carnívoro final El carnívoro final Que es como un Más o menos Es como un posto su gusto Gigante En realidad no es como un posto su gusto Es como un telófono Un Tiranosaurus Con patas delanteras Por las que Podéis ir a cuatro patas También se ha notado También en algunos sonidos En algunos movimientos Porque tengo que estar girado No se me Vale Se ha notado también En algunos movimientos Se ha notado también Algunos movimientos En algunos sonidos En la influencia del Ultoraptor Vale El carnívoro final Que ha sido sorprendente Fácil de vencer Que por cierto El prota Que pistola Tienes tú Que le ha pegado un tiro Al Tiranosaurus Y le ha tumbado de una Eso es un poco Un poco rayante Sobre todo porque antes Había disparado tres o cuatro En la cabeza también En la cascada Y no había mantenido nada Pero bueno Esa pistola De balas infinitas Es una pistola Es un rifle espacial Es un blaster Se nota que el tío Viene en Star Wars Está claro Es evidente Viene del espacio Y viene con un blaster Así es Vale Los dos personajes Adam Ryder Actorazo No es su mejor papel Pero Lo ha hecho bastante bien No es su mejor papel Ha estado mal desarrollado Que Star Wars El despertar de la fuerza No es su mejor papel Pero lo ha hecho bien Y la niña también La niña también Porque casi no habla Yo lo que digo Que ha sido Medio cine mudo O sea Es que perfectamente Podrían haber caído Toda la peli Esto ha sido cine mudo De los audios Entonces eso El carnívoro final Que se usó Pretendentemente fácil El de vencer Entiendo que Lo han hecho así Para que el peligro final Por el que hay que salir Cagando leche Sea el meteorito Pero entonces Que necesidad había De meter un carnívoro final Ficticio Totalmente inventado Y totalmente fuera de lugar Para hacer algo Tipo particulásico Eso no es particulásico Para nada Pero quería hacerlo igual Wey Vale Entonces eso El problema Que tengo con esta pelicula Que es lo que me esperaba Y que no Eso pero es La falta total Del rigor Del mínimo rigor Paleontológico Porque ya no es Inventarse especies Porque incluso Si tuviese Si se hubiese inventado Especies con un mínimo De sentido Podemos decir Bueno Como no conocemos La mayoría de especies Que existieron En el Cretácico Se han inventado una Podríamos Podría incluso Valorar eso Pero Pero se han inventado Especies que no tienen Nada que ver Han metido especies Que son de otras épocas Tienes que no tiene fundamento No hay por donde coger eso No hay por donde cogerlo Que hipotéticamente haya existido algo así En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Porque llevamos ya como Pues casi 50 minutos Bueno No creo De la película A ver Vamos a ver Valgracias Sí Venga Yo esta película La voy a considerar Pelí de Dinosaurios A pesar de que salen Dinosaurios Yo Para mí Estos son Dingo Averraciones A ver Esos no son Dinosaurios Me parecen más como la tengo, a ver, haciendo Jurassic Prey. Ah, sí. A ver, como peli, argumentalmente ya he dicho que no está casi nada trabajado, sinceramente. Ha tirado de cosas, de mezclas de cine tipo Alien, tipo Parque Jurásico. Ha cogido un poquito de aquí, un poco de allá. Un poco también a lo Ark, a lo Call of Duty, al intentar... Pues eso, es que ha sido muy shooter, ¿no? Pero me ha gustado, me ha gustado. Por ejemplo, Monster Hunter estaba más trabajada. Pero yo me acuerdo que cuando salí de Monster Hunter dije, no la volvería a ver. A no ser que la echaran en la tele y la veía con la novia. ¿Te acuerdas que te quedes, verdad? Dije que dos años, ya han pasado dos años, ¿eh? Dos años han pasado ya, tío, madre mía. Y aquí solamente me tiras a mí. Eh, pero he tingido como ya por el camino, oye. Pero bueno, el tema es que Monster Hunter me gusta más ahora, de lo que me gustó en su momento. Pero aún así, la considero inferior a esta. ¿Ves? Por ejemplo, Dune tenía un argumento más trabajado y la considero inferior a esta. Dune es mejor película, desde luego. ¿Mejor película por qué? Porque el argumento, la escenografía... Espera, ¿no hace un momento tú has dicho que el argumento motiva por qué estar más trabajado para que fuera mejor? No, no, a ver si... No, a ver si, pero no, oye, pero no estoy aquí basando lo que digo. Vamos a ver, yo no digo que un argumento más simple sea mejor ni que uno más trabajado sea mejor. Digo que cada película tiene que considerar lo que necesita. Esta película no necesitaba un argumento con muchos personajes ni un argumento... Me ha gustado más que las dos de Avatar, porque a ver, a mi Avatar, que sin mucho espectáculo visual, mucho animal cromado y mucho lo que tú quieras, mucho hay que unirnos todo... Pero me aburren, a mi Avatar me aburre. O sea, no sé que me fumé, ya lo dije en la anterior review de Avatar, pero no sé que me fumé cuando salí de ver la primera, que dije que era buenísima. No sé por qué coño dije eso. Pero es que Avatar a mi me aburre. No sé por qué se fumó la hierba de los navis. Sí, sí, sí. Es que a mi Avatar me aburre. O sea, las cosas como son, me aburre, me aburre. Y espero no dormirme en la tercera, ¿sabes? Me ha gustado más que Avatar, a pesar de que es más simple. Sí que creo en eso, de que a veces un argumento más simple es mejor, pero ha sido muy lineal las cosas como son. Demasiado lineal. Sí, lineal, pero con su trasfondo y con su amenaza final. No es lo mismo, o sea, no es un trasfondo, ni muy trabajado, ni un final muy trabajado. Pero en eso, por ejemplo, un poco de aquí, un poco de allá. Estamos ante una película simple, sencilla, pero bien hecha, con una buena idea, con una buena interpretación. No tiene pinta de que vaya a haber una segunda por la hora. Lo que no, yo solo dije desde el principio. Vale. Vamos a ver, lo que estamos aquí dejando de... Yo sé que lo hiciste desde el principio por el odio que tenías por ver los dinosaurios tan mal hechos. Por supuesto. Ah, no por la película en sí. Vale, vamos a ver. Estamos ante una película promedio de dinosaurios. Eso significa que es una película simple, es una película sencilla, lineal, con dinosaurios monstruosos. No necesariamente eso es malo, específicamente, pero estamos ante eso. Se une a otras películas sencillas, sin estar muy elaboradas, pero que están bien. Está bien. Se une a otras películas de dinosaurios que están bien últimamente en los últimos años como Proyecto de Dinosaurio y, sobre todo, La isla de los dinosaurios. La isla de los dinosaurios de dinosaurios que no está... Actualmente es muy inferior a esta. La escenografía, la filmografía es muy inferior a esta, pero el guión es más complejo. No, no, no digo que sea necesariamente mejor, digo que es más complejo. Y los dinosaurios están mucho mejor hechos. Pero entorógicamente es mucho más correcta. Aparte de llevarse a par, puede ser una película como tal con los dinosaurios mejor hechos que han hecho nunca. No sé siquiera más. Bueno, no sé. Bueno, no sé si lo cantamos como película, pero... Se cambiaron bien en los dinosaurios. Sí, sí, así lo va. Sí, sí. En fin, a ver, voy a dar la palabra. Me ha gustado más de lo que me gustó Shazam 2, sinceramente. Porque a mí Shazam tampoco es que se gustó. No es que esta no me haya gustado, pero... A ver, me ha salido dando saltos de alegría de esta, pero me ha gustado, ¿sabes? Tampoco salí muy contento de Dominion, ¿sabes? Pero oye... Le doy a Ringota... Dominion no hay que valorarla, ¿eh? Dominion no hay que dar su valor. Ya, bueno, hace muchas cosas bien. Bueno. A ver, como Peri, argumentalmente le doy un 5. Porque no está prácticamente trabajado, pero... A prueba, a prueba. No decepciona a nadie. Ahora, a mí, como personalmente me ha gustado, le daría... Entre un 7 y un 8. Cuatro estrellitas. A pesar de que como película, o sea, a nivel argumental, pues, se quedaría con pocas estrellas, la verdad. Se quedaría, pues, a nivel argumental con una o dos. Pues, ¿qué es eso? O sea, trabajo argumental no tiene casi. Pero... Me ha gustado. El actor, Adam Driver... La verdad, para estar en una película que ha sido prácticamente en solitario, porque sin encontrar a la niña, que la niña, pues, no tiene mucho desarrollo en lo que viene a ser junto a él, más allá de intercambiar X frases, poco más, ¿no? Pero... Para ser el que se come casi todo el protagonismo, o sea, en plan, a lo único personaje al que entendemos, porque la niña está ahí como de... como la niña del planeta de los simios. Sí, es verdad, por eso he dicho que se parece a eso. La de la tercera película. No, sí. Se pasa hasta el nombre. Es un poco así. Se pasa hasta el nombre, o... No, no sé, el nombre es extraño. Es un extraño de idioma que parece que se han inventado. Adam Driver se ha traído el idioma de Star Wars, por lo que parece. Sí, sí, ¿verdad? Ha sido, pues eso, una niña que ha sido un poco para darle un trasfondo mayor a la peli, ¿no? Sí, está bien. Para completar... Pues el solo sería muy... Claro, para hacer un poco como hizo el paquete de los simios, que, pues, como la típica niña de película, que está solita, pobrecita, no tiene padres, la ha cogido del paquete de los simios. Y... Pero bueno, el actor hace aquí, normalmente, es Adam Driver, ¿no? Y para estar en solitario, prácticamente, lo ha hecho muy bien. Sí, sí. Se ha desarrollado muy bien, la verdad que no esperaba que saliera tan bien fuera de Star Wars. Iba con miedo en ese aspecto y... Joder, o sea, ha actuado aquí mejor de lo que actuó en el episodio 17 de Star Wars. Eso 17 actuó muy bien, pero... ¿Sabes que siempre con la máscara? Sí, aquí digo que ha tenido... Al tener más protagonismo, como que... También como que has podido empatizar un poco más con el personaje, ¿no? En plan, en Star Wars 7 aparecieron con todas las escenas, de la batalla de King Aldo y... Te da más como el Darth Vader en Fringado, ¿no? Ahí es el villano y aquí es el protagonista. Con él se tienes que empatizar con aquel, ¿no? O poco, vale. A ver, a ver, a ver. Bueno, vale, vale. Entonces, la valoración. Y le daría, pues eso, entre un 7 y un 8 y unas 4 estrellas, a pesar de que como peli de dinosaurios le daría mucho menos y a nivel argumental pues también le daría mucho menos. Vale, yo voy a considerar que esto es una película de dinosaurios, pero sin dinosaurios. Eso es en plan, tú eres tonto y no te has enterado. No. Espera que no te enteras tú. Vamos a ver. Es una película de dinosaurios que hay sin dinosaurios porque no son dinosaurios, de verdad, son pseudo-dinosaurios. Entonces, es una peli de pseudo-dinosaurios. Más o menos. Ah, Aunque los dinosaurios están bastante bien. Vale. Algunos sí que están moderadamente bien, Eso lo puedo encontrar como dinosaurios. Aunque no son perfectos, en realidad, esos sí que lo son. Vale. La escena del tronco, cuando se ha metido dentro del tronco, digo, esto será como Jurassic World que se ponga ahí el raptor a rascar ahí. Y dice, ¡Blu! ¿Sabes? Ah, sí, sí. Los dinosaurios, que ahora sí es pensable meter todos los dinosaurios en cualquier película de dinosaurios, de ser yo así, cortas, muy cortas en realidad, que no... Podrían ser lo más, sobre todo, parece que van en grupo. Entonces, pero bueno, vale, le voy a dar un 6,8. 6,8, eh. Mira que el tío no sabe redondear, en plan 6,5, 7, no. El 6,8, le falta decir 6,82, 7,6. El redondar es el profesor mago. Vale. Vale, un 6,8 y tres estrellas. Porque no... tiene más nivel que dos estrellas, pero menos de cuatro, entonces se quedan tres. Y... A ver, es que hay pelis... Podría ser un 7, pero se quedan los mismos. Hay pelis de las tres, hemos dado cuatro estrellas y... Pero no podemos tenerlo en cuenta todo. Valoramos el momento. Bueno, bueno, bueno. No me parece tampoco una peli de tres en cuanto a... lo que a ti te puede gustar de esa película. En plan, si se hiciera pesada, si se hiciera larga, pero es que no es el caso. ¿Sabes? Eso se pone como la otra película así sencillita, tirando a mala, mala, pero que bueno, que no está mal, que se deja disfrutar. De Dios, los últimos últimos, Jurassic Games. No, con 2018. En fin. Ha sido superior a Jurassic Park. O sea, pero bueno, ya vamos a ir dejando por aquí. Eso hasta nuestro corto de Scream es superior. Ya, ya. Cuando hace verdad, con diferencia. No, si ya, y en visitas sobre todo. Modestia aparte, vale. Ese corto, que no sé por qué cojones lo habéis visto tanto, o sea, ha superado a todas las reviews, que ya tiene como... Mejor, mejor, vamos a ver, hombre. Ya, vamos a saltar aquí a la fama por ser actores, ¿eh? Por un corto de mierda, tenemos que hacer algún día un corto de dinosaurios con figuritas de dinosaurios, ¿eh? De mierda no nos quedó muy bien, está muy bien. Sí, sonidos en plan de jugar sin parco, por ahí. Por ejemplo. En fin. Pues eso, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, que llevamos pues casi una hora de review, madre mía, ha sido más larga que la de Shazam. Nada mal, ¿eh? Ha sido bastante más larga que la de Dominion. Está peligroso. Es otro momento también, ahora tendremos a hacer reviews más largas, que la que ha pasado. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete y no tomes drogas, porque mírame a mí que gilipollas estoy ahora mismo por tomar cafeína, o sea, es que he tomado demasiado, me he pedido el bote este gigante del cine, de Pepsi Max, que no tiene azúcar, pero es que tiene una burrada de cafeína, y es que al final te deja sin energías, te deja gilipollas, te deja mareado, pues eso. Dale like y suscríbete, wey, nos cayó el meteorito en México, todos por culpa de los españoles que no nos devolvieron el oro. Ay, wey, un dinosaurio. Dale like y suscríbete. Si te suscribes, te llegará un dinosaurio esta noche a tu casa, de Amazon Premium, sin pagar mensualidad. Pero corta que es fea, pero no es hora.